en este vídeo voy a mostrar cómo instalar una barra led realmente es muy fácil tiene que tener lo que es su luz puede ser barra neblenera cualquier tamaño y su arnés de instalación el cual incluye su relay fusible el switch y todo su cableado tenemos que conectar a la batería el extremo del arnés lo que es el positivo y negativo acá están los dos luego tenemos que conectar la barra led igualmente el positivo y negativo le colocamos cinta de aislar luego este es el el switch todo este cable esto debemos de introducirlo a la cabina por ciertos espacios que hay acá al fondo trae su pegamento acá para asegurar donde ustedes deseen y luego de eso queda a decisión del cliente instalar la barra en el bumper acá atrás escondida realmente donde el cliente quiere hay vehículos con defensa lo pueden instalar aquí mismo una defensa hay muchas opciones y luego ya tenemos la instalación lista tenemos corriente en el switch solamente encendemos y apagamos así que espero que este vídeo les haya servido y próximamente les tendremos más hasta pronto